METEPEC cuenta con un avanzado programa de drones, que ha contribuido para alcanzar los objetivos de seguridad pública en el municipio de manera más eficiente y segura, logrando disminuir el índice delictivo en un 8% de acuerdo a los últimos datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública en México. Con la última tecnología y capacitación en drones, se han logrado importantes resultados, con operativos enfocados en la prevención del delito, recuperación de vehículos robados, vigilancia en mercados, cobertura de eventos, labores de rescate y mensajes a la ciudadanía para la contención del COVID-19. Con una visión de vanguardia en materia de seguridad pública municipal, la administración encabezada por Gaby Gamboa, trabaja para que los metepequenses y nuestras familias tengamos un mejor lugar para vivir. METEPEC, la casa de todos.